¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No nos rompen! ¿Qué tienes? ¿Tornillo? ¡No! ¡No nos rompen! ¡Abajo no se rompen! ¡Abajo no se rompen! ¡Placamiento lateral viendo la tribuna! ¡Placamiento lateral viendo la tribuna! ¡Listo! ¡Listo! ¡Óndale, soy! ¡Vamos, araña! ¡Mano externa! ¡Mano externa! ¡Amén! ¡Listo! ¡Muy rico! ¡Abarra la línea! ¡Aí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Fuerte! ¡Otra vez, otra vez! ¡Fuerte! 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 ¡Muerde en Hombro! ¡Fuerte! Barre la línea, barre la línea Ándale Romo, que no te carguen Barre, barre Romo, barre Eso es, cambio, 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 cambio Eso es, bien, bien, bien Cambio, cambio, cambio Una rodilla en el piso Señor Señor Te rogamos No dejes de mirarnos Para que nunca digamos Hagamos algo que se pueda aprender Bienaventurados aquellos Que juegan con coraje y sin ir Porque ellos son Los que están con el género amor Amén ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Aquí es, señor! ¡Abajo, contigo! ¡Trincando, ándele! ¡Trincando, ándele, chingao! ¡Qué conmigo! ¡Ya contigo! 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 ¡Trabajamos duro para ser campeones los número uno! ¡Bull! ¡Ajuante! ¡Bull! 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 Bulldogs contra Cardinal categoría especial tenemos el encuentro de capitanes ¡Los en cocha! ¡Los en cocha! ¡Los en cocha! ¡Los en cocha! ¡Los también! ¡Los también! ¡Los también! ¡Los también! ¡Los también! ¡Los también! A punto de comenzar este encuentro Tenemos la pasada de Chico recibiendo el equipo de Cardinals ¡Los en coche! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Quieres un tiempo afuera, un tipo de bun irrecuents. Corta oportunidad Los equipos especiales Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada contra el torredor número 15 Estuvo a punto de taglar el defensivo Se lo juegan las manos Logra avanzar 7 yardas Vendrá a segunda oportunidad Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar Salen la jugada que la vuelven a dar Esta vez la defensiva llega a tiempo Pero aún así logran tener el primero y eso Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Salen la jugada, lanzan pase En esta ocasión es fácil porque les vendrá a segunda oportunidad Salen la jugada de aquí Pero los defensivos llegan muy a tiempo En la tercera oportunidad Defensiva, defensiva Defensiva, defensiva No lo dejen pasar Defensiva, defensiva No lo dejen pasar Acá, acá 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 No lo dejen pasar 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 A parar 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 Segunda oportunidad, no hay yardas por avanzar Segunda oportunidad, no hay yardas por avanzar Sacan la jugada, vuelve a hacer una corrida Parece que perdieron el valor Y si, parece que lo recupera Cardinal Con esta jugada vamos un hito al segundo cuarto Sacan la jugada, es un pase, se le va de las manos al jugador Y de la segunda oportunidad Lancho el pase, tiene presión Y parece que el pase es interceptado por el equipo de punto Es un payono del terreno de fuego ¡Presión a los, presión a los! ¡Presión a los, presión a los! ¡Vamos, recibiendo un solo de sus goles! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, parece que la base de personal y core va. ¡Es touchdown! La conversión es buena. Marcador actual, 13 puntos. Cardinal, 8 puntos. Bulldog. ¡Bravo, DAVE! ¡Bravo, DAVE! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Água 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 Número oportunidad bien tardar por avanzar saca la jugada Iniciamos el tercer cuarto marcador actual 13 puntos cardinal 8 puntos rullo muy buenos movimientos cada de las yardas 45 primera oportunidad 10 yardas por avanzar a los puntos hasta la jugada enlace personal segunda oportunidad 9 yardas por avanzar saca la jugada la vuelve a hacer personal número 14 número 29 logra obtener un par de yardas vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad de 7 yardas por avanzar la jugada cuarta oportunidad 9 yardas por avanzar entran los equipos especiales la defensiva se cierra y llega a tiempo para el sacleo tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad de 11 yardas por avanzar lanza el pase tiene al hombre es completo y es touchdown de cardinal ¡Multas! 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 Marcador actual, 20 puntos, Cardinal, 8 puntos, Bulldog Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Se repite primero por fundidad, ahora es primero y largo O sea que el pase es completo con el número 24 Segunda oportunidad y 14 yardas por avanzar O sea que el pase es completo Tercer oportunidad, 14 yardas por avanzar Lanza pase tiene al hombre, es completo con el número 5 Y tiene el primer 10 y mucho más Con esta jugada damos inicio al último cuarto Al cuarto cuarto Lanza en pase No explicaciones, pase incompleto, vendrá a segunda oportunidad Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar O sea que la jugada la hace personal el número 14 Tercer oportunidad y 9 yardas por avanzar O sea que la jugada el pase es completo Pero el hombre ya estaba listo para saclear Pero el hombre ya estaba listo para saclear Entra cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, 11 yardas por avanzar Cuarta oportunidad, 12 yardas por avanzar Buscamos grabar Sé que la jugodables Uérgé, welding ya 99 yardas por avanzar Unasculvente Te quedas Sonras Usapo Unasculvente Con elauto Sonras 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 Segunda oportunidad, las demás 10 yardas por avanzar. Sabe la cubana. Tiene el primero y 10, siguen moviendo las piernas. El número 12 alcanza hasta que armo. Antes de que llegue a nuestra zona. Ya ven la yarda 2 aproximadamente. Ya en la jugada los defensivos llegan al momento para la tacelada. Y es la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. ¡Vamos! 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 Corta oportunidad, 9 yardas por avanzar Corta oportunidad, 10 yardas por avanzar La defensa haciendo un excelente labor recuperando La volve Van por el centro Y ahora segunda oportunidad Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar La jugada, vuelven a ir por el centro con ese caballito El caballito de batalla con número 29. ¿Quién es el primer IDES? Primera oportunidad y 10 garras por avanzar. Primera oportunidad y 10 garras por avanzar. ¡Vámonos! 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 ¡No pasa, equipo, no pasa! ¡Muy bien! ¡Más, equipo, no pasa! Parece que tiene el tochi ya Pero hay un pañuelo en el terreno de juego Se repite segunda oportunidad, de segunda hay 11 yardas, lanza el pase Lo tenía en sus manos en la tercera oportunidad Cuarta oportunidad, es que ya va por avanzar, lanza el pase Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar Para ver un poco de pinto ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, 58! Terminamos este encuentro con el marcador de 20 puntos cardinal 8 puntos bulldogs